¡Suscríbete! ¡Ay, f***! ¡Luego descuento! ¡Guerita! 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 Estoy haciendo... ¿Cómo se llama? Un estudio del mercado ¿Y de qué se trata? Primero que nada me tiene que dar su teléfono Luego irnos a cenar, conocernos, una noche romántica No, fíjese que yo no acostumbro a salir con desconocidos Yo sí Además no soy ningún desconocido, me conozco re bien No, 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 no se encanije ¿Usted sabe cómo se cambia un poco? Ah, sí, muy fácil, le digo a mi novio que lo cambie y ya Ay, no se me había ocurrido ¿Será porque no tengo novio, abuela? No, pero suponiendo que usted anda conmigo Y yo no puedo cambiar el foco porque estoy ahí tiradote viendo el bus Ah, pues le digo al vecino que lo haga Usted no le pierde Mejor pásele, le voy a explicar cómo hacerlo Y de paso cómo cambiar un poco Pásele para allá Güero Ya dale, ya se me acabaron los chiquitos Pues ya estamos de acá Ah, ¿neta eres Erika Buenfil? Sí, sí, neta, como dices Cha, nunca pensé estar con Erika Buenfil en una oficina Lo primero que hay que saber es qué son los watts Y no vais a salir con que son los mentajitos del celular No El vatio o watt es la unidad de potencia en el sistema internacional de unidades Y su símbolo es W Ok Bueno, lo primero es checar los watts O sea, porque este lo watt prender y este lo watt pagar No 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 Este, luego Con el foco bueno Que le... Le... No tenían uno donde agarre la... Bajan otra vez Por el foco bueno No Sube con el foco bueno Agarra Lo metemos Y ahora sí Prendele, güera ¿Y eso fue todo? Todo, todo ¿Verdad que no lo hubiera hecho sin mí? No, no, ni contigo No Oye, ve, pero tampoco prende ¿Qué hora? Estás el personal de corriente, eh A ver, préndele, güera A ver ¡Ay! Ah, mira, sí hay, pero el corriente eres tú ¡Eh, sí! Es el tuve la mujer de Trisa ¡Ay, sí! Este, muchas gracias por habernos acompañado, Elka, este... De nada ¡Ah! ¿Liari?